Hola apasionados de la moda y la costura. En la clase de hoy vamos a aprender a hacer un traslado de pinzas. La pinza de busto va a desaparecer y le vamos a mandar a otro sitio. Aquí tengo dos modelos que vamos a aprender. En esta roja tenemos que ha desaparecido del busto y le hemos mandado al canesú del hombro. Si quieres ver esta, te dejamos el enlace para que tú lo puedas ver cómo hicimos esta. Pero hoy nos vamos a centrar en este modelo que se ha ido al escote. Así que si quieres aprender, continúa viendo el vídeo hasta el final. No te olvides de suscribirte, activarle a la campanita para que no te pierdas ningún canal, para que sigas aprendiendo con nosotros, con nuestro método que es fácil y sencillo. Para empezar a hacer nuestro patrón, ya saben que partimos como siempre de los patrones bases. Aquí tengo ya las plantillas de los patrones bases. Ya saben, si quieren saber cómo hacer, si todavía aún no nos conocen, tenemos varios vídeos, pueden entrar a la escuela costurmoda, poniendo costurmoda, y ahí salen todos los vídeos en orden de cómo hacer los patrones bases. O tú pones, ¿cómo hago el patrón base de base costurmoda? Poniendo costurmoda te van a salir nuestros vídeos. Entonces, copiamos como siempre el de la espalda, aquí lo tengo copiado, y el delantero. Vamos a quedarnos, empezamos siempre con la espalda, que es el más sencillo y más rápido, que no tiene mucha cosa, y partimos de esto. Así que, vamos a hacer en siete pasos para modificar la espalda. Ustedes saben que solo tienen que tocar siete pasos, en el orden que está. Así no se van a confundir y les va a ayudar, van a entender mejor y van a tocar todos los puntos. Entonces, hemos dicho, por ejemplo aquí, yo he dejado, he dejado aquí, en el modelo anterior hicimos esta blusa. Por eso les he dejado aquí, para que vean los retoques, que prácticamente en la espalda los dos modelos son lo mismo. Pero sí hay un detalle que vamos a, aquí yo les voy a enseñar, a ver qué es lo diferente que vamos a tocar. ¿Vale? Entonces, paso número uno, ancho. Dijimos, como estas blusas son sueltas y son anchas, sueltas, lo sacamos uno y medio. Yo digo, a esta blusa, por ejemplo, lo veo más pegadita, quiero aún más pegadito, no tan suelta, porque si saco aquí uno y medio, aquí tres, ya lo están viendo, que queda bastante sueltecita. Digo, no quiero tantos aquí, en vez de sacar uno y medio, le sacaría uno, dos y dos. Que quiero un poquito más estrecha. ¿Qué quiero así anchita? Pues sacamos esa misma cantidad. Entonces, el ancho depende, lo que ustedes quieran darle, tienen que sacar. Para estas blusas, normalmente suele ser uno y medio, dos y dos, suficiente. Con eso ya lo tenemos, ¿vale? Entonces, yo les voy a dejar la misma medida que sacamos, porque las dos están prácticamente igual. Este sería el ancho. Ahora, el largo, el largo de la prenda. En este modelo rojo que tenemos aquí, ya lo ven, que el largo está más largo de la línea de cadera. La línea de cadera está aquí, pero está más largo. Lo que acabábamos de hacer, línea de cadera, le dimos un poquito más largo para interpretar este modelo. Pero, en esta que ahora vamos a trabajar, miren que esta está justo a la línea de cadera. Esta no está más larga, esta está recta. Tanto delante como atrás tiene la misma largura. Delante un poquito más corta, pero le vamos a dejar la misma hasta la línea de cadera. Entonces, digo, a esta no tengo que tocar la línea de, no tengo que dar el largo. Digo, quito esto. Y también, y aquí ya lo ven aquí. Miren, por eso yo lo que les digo, vamos a saber interpretar el diseño que estoy viendo. Aquí esto está recto, no tengo forma. En cambio, esta sí tenía forma. Ya lo ven aquí en redondo y redondo. Por eso le dimos aquí forma redonda. Pero, en este caso, digo, no. Pues, esto va a quedarse recto. Borro esta, vamos a borrar. Y lo voy a dejar en línea recta. Y esto prolongaría hasta recto, recto. ¿Vale? Quedaría así recta. Aquí que le hemos sacado lo que hayamos decidido de amplitud, dos o tres centímetros, ¿vale? Queda en línea recta. Pero aquí sí es aconsejable, siempre, siempre en la parte de atrás. Por más recto que lo vean aquí, aquí se ve recto. Pero en el patrón ustedes siempre den esa bajadita de dos centímetros. Recuerden, en la falda también damos una bajada para que esto, cuando nos pongamos, no tire hacia arriba. Siempre hay que dar esa bajadita de dos centímetros. Entonces, doy la bajada de dos y vamos a unir en línea recta hasta la línea de costado. Uniremos. Y ya lo tenemos aquí. ¿Vale? Siempre esta bajadita es para que no... Listo. Una vez que ya tengo el largo, vamos a tocar el tres. Entalle. Tanto esta blusa no está cosida porque es suelta, no está cosida la pinza, como nuestro modelo tampoco está cosido, es suelta. Pues el entalle no le voy a tocar. Esto, el tacho, esto, porque sé que esto no se va a coser, no se va a hacer nada. La línea de entalle, la pinza de entalle. Entonces, quitamos el tercero, cuarto punto, escote. Aquí. El escote nosotros en este modelo, ya lo vimos, como lleva un cuello, un cuello mao pequeñito, le bajamos a penitas un centímetro, desbocamos el cuello un centímetro. Pero en nuestro modelo ahora, aquí ya lo estoy viendo, nuestro modelo de la blusa está verde, de la base está abierto, no está tocando a la base. Ya lo ven en el hombro y lo ven en la parte de atrás. Pues lo vamos a abrir, digo, dos, tres centímetros de acuerdo al modelo que queramos. Por ejemplo, en esta hace tres centímetros. Vamos a abrir tres centímetros porque esta va a ser un cuello redondo y no va a llevar nada arriba. Esto va a ser un escote, un escote redondo. Entonces, vamos a abrirnos. Borro esta, la anterior. Recuerden que si lleva cuello, bajamos a penitas medio o un centímetro. Pero si no, abrimos escote. Escote, ¿cuánto hemos dicho? Que vamos a abrir tres centímetros. Voy poniendo tres, tres y tres. Aquí. Este sería... abierto el escote para que se nos abra. Entonces, ya tendríamos la medida de escote. Cuarto. Quinto. Hombro. Lo mismo, me fijo en esta, digo, el hombro. En este modelo también me queda, me queda... No, este yo lo estoy viendo que no me queda justo al filo del hombro. Este está caída un poquito. Digo, yo quiero que este se me caiga un poquito, que no esté... Para que me dé esa amplitud o esa soltura. Que no sé si han visto otras blusas que tienen el hombro bien caído. Pues abrimos lo que yo quiera que caiga del hombro, que para que le den el modelo. En este caso, digo, yo voy a abrir... En esta anterior lo dejamos exacto. Pero aquí yo le voy a sacar un centímetro. Digo, para cambiar de... Que lo vean. Digo, me voy a abrir un centímetro. Que dé esa bajadita, dé ese centímetro. Para que me sea más cómodo, como es ancha, más suelta, un centímetro. Hombro. Sexto. Espalda. El ancho de espalda, ya saben que aquí es el ancho de espalda. Y que esta medida se controla mucho. Lo que yo haga aquí, también tengo que hacerlo aquí. Si yo he sacado uno, también voy a sacar un centímetro aquí. Lo que... Recuerden que siempre les digo, estas dos medidas se controlan mucho. Unimos con línea recta. Estas dos unimos con línea recta. Y ya tendría aquí modificado el hombro y el ancho de espalda. Y por último, ya la terminación de axila. Este es el modelo anterior. Que nosotros, como quedamos, bajamos uno y medio y quedamos. Así que voy a borrar esto, porque ya esta no me sirve. Yo les dejé para que vayan viendo los cambios que vamos a hacer. Borro aquí esta. Y ya sería de unir esta. Como aquí he sacado uno, vamos a unir esta con la bajada de uno y medio. Lo que yo saque, bajo. En este caso, sacamos uno y medio. Si yo saco solo un centímetro, pues bajaré un centímetro. Si estoy haciendo un abrigo y voy a sacar de amplitud tres, pues también le bajo tres centímetros. Recuerden, eso no se olviden. Entonces aquí bajo uno y medio. Y ahora ya voy a unir esta. Voy primero a dibujar a mano alzada. Así. Siempre traten de dibujar con la mano. Y así se van soltando, se van acostumbrando a la mano a dar la forma. Que todavía no tengo. Tengo la regla. Esta regla, pues ya saben que también tenemos otro vídeo de cómo hacer esta regla. Si ustedes no tienen la oportunidad de comprar, quieren descargarse, también les vamos a dejar el enlace de esta regla. Para que se descarguen en formato PDF, lo unan y se puedan imprimir. ¿Vale? Entonces, miren, con esta regla aquí me da. Exacto. Aquí. Ya lo estoy viendo. Hasta aquí. No hasta acá. Porque esto hemos unido con línea recta. Desde aquí, desde el ancho de espalda hasta el filo. Hasta la terminación de axila. Yo reconfirmo y ya me queda redondito. Ya lo ven ahí, que ya me queda redondo. Aquí reconfirmo y listo. Esto sería ya tocado los siete puntos. Ya han visto nada más que con siete puntos que hemos tocado. Ya está hecho nuestra espalda. Ah, aquí me olvidaba una cosita atrás en la espalda. Sí, esto me olvidaba. Como lo hicimos aquí, el pie este hacia afuera. Si lo ven, este modelo está aquí hacia afuera. Y este otro modelo, en vez de hacia afuera, los pliegues están hacia adentro, pesados. Ya lo ven, es el mismo modelo, pero el uno está hacia afuera y este hacia adentro. Para hacer esto, tienen que sacar en la línea media, vamos a sacar dos a tres centímetros. De aquí, vamos a sacar, en esta lo sacamos dos, en esta lo vamos a sacar tres, porque quiero más profundo los pliegues. Voy a sacarle tres centímetros. Para afuera, saco tres centímetros, ¿vale? Y acá abajo también sacaríamos tres centímetros y uniríamos en línea recta, ¿vale? Entonces, este sería así, para que este sobrante me quede para formar el pliegue. Y recuerden que aquí esta tiene, esto va a ir aquí cortado, porque esta es otra pieza, este es el canesú, va a ir corta, cortaremos por aquí. Y esta pieza tiene que sacar en doblez de tela. Cuando es doblez de tela, yo acostumbro a poner tres X para saber que esto es en doblez de tela, que no lleva corte en la espalda. Así que eso es lo que me faltaba para que puedan interpretar la parte de la espalda. Con esto ya tenemos terminado lo que es la espalda. Ahora vamos a hacer el delantero. Para continuar con nuestro patrón, ahora vamos a hacer el delantero. Para el delantero, ya saben que tocamos ocho pasos. Aquí en el espalda era siete, para este vamos a tocar ocho pasos. Para ello, el octavo paso es la modificación de la pinza de busto. Traslado de pinza. Esta se pone traslado de pinza, pinza de busto. ¿Vale? Ese es el paso número ocho. Y el paso número seis, que dice espalda, que era de la espalda, lo vamos a borrar. Y aquí lo vamos a poner sisa. Eso cambia. Sisa delantera. Entonces, ya con estos ocho puntos vamos a tocar para empezar a saber interpretar nuestro modelo. En este caso es el verde. Paso número uno. Recuerden, lo mismo que yo hago en la espalda, tengo que hacer en el delantero. Lo mismo. En este caso, ¿qué sacamos? Uno y medio, uno, lo que hayamos sacado. En el pecho, esta que es, ya lo vieron, que en esta blusa, por ejemplo, la roja, es más ancha, más suelta, talla más grande. Pues sacamos uno y medio. Tres y tres. Lo que es en esta, para este modelito, solo sacamos uno, dos y dos. Que queda un poquito más ajustado. Incluso esta es un maniquí, una talla más pequeña. Entonces, vamos a sacar, igual que sacamos en la espalda, digo, voy a sacar un centímetro y medio. Aquí también saco un y medio. Aquí también un y medio. Y ya en la cintura vamos a sacar dos. Dos. Sacamos dos. Vamos a coger, como siempre, ya saben, con otro color azul para el delantero. Para que así sepan, las modificaciones, nuestra base estará hecha con lápiz y ya las modificaciones con otro color para que sepan lo que hemos tocado. Vamos a abrir, siguiendo la forma del busto, en este caso es busto grande, yo voy a seguir la forma del busto. Y aquí recto, ya no hace falta que hagan curva, porque aquí ya es blusa suelta, recto. Y aquí, si ven que me queda algo así, pues nada, hago más recto aquí, redondeo esto y que me quede recto. Listo, ya tenemos, entonces hemos dicho que hemos sacado un centímetro y medio, un y medio o uno. ¿Vale? Entonces ya tenemos esto. Ahora, el largo, aquí el delantero, ya lo ven, que el largo es justo hasta la línea de cadera. Entonces el largo no lo tocamos nada, porque digo, es el recto. Incluso si quiero más corto, yo puedo acortar, pero en este caso, como es recto, tanto atrás como adelante, es recto. ¿Vale? Entonces lo vamos a dejar así, recto. Entonces nada más que tengo que hacer, esto, bajo esto. Nada más le tocamos. Siguiente paso, entalle, línea de entalle. La pinza de entalle, perdón, esta pinza de entalle, igual, esta es pinza suelta, esta no lo tocamos nada. ¿Qué hago? Como sé que no voy a coser, no voy a trasladar, le hago así. Nada, le borramos. ¿Vale? Entonces ya ese sería entalle. Paso número cuatro, escote. Aquí en nuestro escote, igual que hicimos en la parte de atrás, ¿cuánto abrimos? Abrimos tres, aquí, tres centímetros abrimos, ¿no? Porque ya lo vimos que estaba abierto. Igual lo vamos a abrir tres centímetros. Abrimos, es redondo y este es redondo. Ya lo estoy viendo que el otro era en pico y llevaba un cuello, la blusa roja lleva un cuello y en pico. Aquí es redondo y cerrado. Entonces digo, voy a abrir aquí en el hombro tres centímetros, igual que la espalda, tres centímetros. Separamos de la base. Y ahora aquí, aquí no está tres, aquí de acuerdo a la bajada que ustedes quieran dar, quiero un escote más profundo, quiero un escote, por ejemplo, este modelo está cuatro centímetros bajado. Digo, entonces, de acuerdo, por ejemplo, a mí este escote que ven medio redondo, medio no es ni en V ni redondo, es un ovalado. Este está bajo, de acuerdo, ustedes recuerdan, los escotes también se da la bajada de escote de acuerdo al estilo y al tipo, forma del cuerpo que tengamos. Ya saben que para los que tenemos mucho busto, es bueno llevar escotes bajos, en V, escote redondo bajo, para que así no saque el busto, estilice y no se vea tan grande. Porque cuando llevamos así una blusa cerrada, se ve aún más el escote grande. Pero un escote cerrado a la base o como este, es recomendable para la gente que tenga busto chico. Al tener busto pequeño, mediano, pues esto hace que abulte más y que parezca que tiene más busto. Así que esos son tips de estilismo de vestir. Entonces digo, esto como yo, si mi clienta yo le veo, eso también, ojo, para quién estoy haciendo la prenda. Ahora, si estoy haciendo para la clienta, porque ya saben que ustedes tienen que saber vestir a esa clienta según su cuerpo. Si yo a la clienta le veo que tiene mucho busto, yo automáticamente le voy a dar un escote redondo bajo. Digo, bajaría un escote. ¿Por qué? Porque así le va a estilizar. Si a la clienta es busto chico, pues yo ya no le bajo, le dejaría de la base, bajaríamos 3 o 4 centímetros. Punto. Entonces, eso también tienen que ustedes ya aprender a vestir según el cuerpo de la persona que estemos haciendo. ¿Vale? Entonces, siguiendo a este modelo que estoy viendo, yo estoy ahora mismo haciendo este. Quiero que hagamos este, no otro. Ya ustedes una vez aprendido esto, yo sé que ustedes lo van a interpretar cualquier forma de escote que vean. Entonces, siguiendo este, pues este es 4 centímetros. Digo, vale, 4 centímetros de bajada de la base, bajo, 4. Entonces, voy poniendo 4, 4. Aquí recuerden que es 3. Yo ya voy uniendo aquí, así. Manualmente. Listo. Escote. ¿Qué tengo la regla? Reconfirmo. Cojo la regla y mire, busco, busco. Y aquí está. Ahí, confirmo para que quede esto rectito y ya lo tengo el escote redondito para hacer este, como el diseño que estamos haciendo. Ya tendríamos tocado el escote. Paso número 4. Paso número 5. Hombro. Vamos a ver qué hicimos en el hombro. En la parte de atrás lo sacamos un centímetro. Vamos a sacar un centímetro. Como son blusitas sueltas, saco uno. Lo mismo, ese sería el hombro. En sisa, el 6, sisa. Lo mismo que hago aquí, tengo que hacer en la mitad de la sisa. Si saco uno en la mitad de la sisa, ¿cómo sé la mitad? Que me preguntan, ¿dónde sé cómo sé la mitad? Nada. Cojan, miden así de punta a punta. 18, la mitad, 9. Hago así en línea recta. Señalo 9 centímetros. Y ya tenía esta la mitad, mi guía. En la mitad saco un centímetro. Y ya unimos con línea recta o curva, este semicurva. Yo ya le voy dando un poquito medio semicurva. Aquí el delantero tenemos un poco más curveadito que recto. ¿Por qué? Porque para que nos dé la formita de la entrada del hombro. Porque tenemos aquí el hueso este, entonces atrás es más recto. Y aquí esto, entonces le doy esa formita redonda. ¿Vale? Entonces ese sería el paso 6. Paso 7, terminación de axila. ¿Recuerden qué hicimos? La terminación de axila, lo mismo que le saque, bajo. Si yo agrando ancho, agrando, alargo en la sisa también. Si he sacado 1 y medio, también voy a bajar 1 y medio. Bajo 1 y medio. ¿Vale? Aquí está. Y ahora ya este voy a unir con esta. Recuerden manualmente. Ahí. Si tengo la regla, también encontraríamos. Miren, ahí. Incluso esta me da en un solo. Desde arriba me viene haciendo todo, todo, todo. Ahí. Todo me viene haciendo. ¿Vale? Listo. Tendríamos ese el paso número 7. Y por último ya el traslado de la pinza. Desaparece esta pinza de aquí. Esta va a desaparecer. Pero le tenemos que trasladar a otro sitio. Ahí es cuando siempre se confunden o les cuesta entender. Esta pinza va a desaparecer. Por eso les digo la magia del patronaje. Porque aquí desaparece y se va a otro sitio. Ya lo estamos viendo. Aquí a donde le vamos a mandar. Aquí no hay ninguna pinza de costado. Pero sí que le necesito a la pinza esta de busto. Para dar el volumen que requiere para el busto. Entonces en este modelo le vamos a pasar al escote. Al centro del escote. Lo contrario que hicimos con ese modelo. Nosotros le pasamos aquí al canesú. Esta también tiene canesú. Pero ya lo están viendo que no tiene ningún rizo. Así que se nos olvidaba aquí el canesú. Ya que estoy haciendo ese modelo. Aquí voy a bajar lo mismo que hicimos en el delantero. Para hacer este modelo. Lo mismo le vamos a bajar. Digo, ¿cuánto quiero? De 4 a 5. Digo, yo quiero esta que sea más baja. Digo, voy a bajarle 5 centímetros. Bajo 5. 5. Y uno en línea recta. Listo. Línea recta. Que con la tiza que es gruesa. Como que cuesta un poquito. ¿Vale? Entonces ya tengo esta. Pero no le vamos a mandar aquí. Como lo hicimos la anterior blusa. No. Nosotros vamos a mandar al escote. Entonces digo al escote. Voy a hacer. Aquí yo estoy viendo justo un pliegue. Si lo pueden ver. Pliegue besado. Los dos en el centro se besan. Y otro queda. Los dos pliegues se miran hacia adentro. ¿Vale? Una y dos. Entonces tengo que mandar. Yo estoy interpretando la cuarta parte. Tengo que mandar al centro. Y de aquí a del centro. A un espacio de 2 centímetros. ¿Vale? Eso. Entonces, ¿cómo lo hago? Desde el punto X. Recuerden, siempre parte de aquí. Del punto X estoy interpretando ese modelo. Voy a unir este al centro del escote. Vamos a abrir. Una línea al centro del escote. Y de ahí a 2 centímetros. Para el siguiente. Para el pliegue de al lado. Ahí. ¿Vale? Una y dos. Al centro y a 2 centímetros del escote. Ahora ya vamos con esto. Así quedaría en plano dibujado. Ahora el siguiente paso, ya saben, lo vamos a hacer en papel. Para que ustedes lo entiendan esta parte de aquí. Recuerden que estas blusas, estos modelitos de blusa, quedan bonitos y quedan bien en una tela fina. Tipo gaza, raso muy fino, tipo para que ustedes, que tengan esa caída, ¿no? Que tenga para que, porque si hacen estos modelos en telas con cuerpo, tipo papelín, algodón, no cae lo mismo. Es diferente. Esas son buenas las telas rígidas para los modelos entallados. Pero estas aquí, fresquitas, en lino, pueden hacerlo para que tenga esa caída. Y tenga lo que puedan hacer y les caiga como lo estamos enseñando hoy. ¿Vale? Así que ahora nos ponemos a hacer en el papel. Ya tenemos aquí cortados los dos patrones. Así deben tener tanto espalda como el delantero. Tal cual como hicimos en la pizarra, ¿no? Ya con el canesú, aquí en el delantero. Ahora me voy a quedar primero con la espalda. Que quiero indicarles un detalle que se me olvidó indicarles en la pizarra del canesú. Bueno, me quedo con la espalda y vamos a poner en el canesú, aquí en la parte de la espalda para formar lo que es el canesú. Vamos a bajar, recuerden, de la base. Vamos a bajar desde la base unos 12 centímetros. Este está abierto el cuello que nosotros bajamos de la base. Tres, por eso estamos con rojo. Ustedes saben que las transformaciones hacemos con rojo. 12, ahora cogería una escuadra y con la escuadra haríamos descuadrar hacia la sisa. Ya tenemos el canesú. Ahora, aquí, para dejar la parte de atrás, en la espalda, lo que teníamos un pliegue. Recuerden que hicimos de dos en la roja y ahora le vamos a dejar de 3 centímetros porque quiere un poquito de más profundidad para formar el pliegue, lo que es el pliegue besado hacia adentro. Tres y tres abajo. Prolongamos esta línea, alargamos. Y esto será para cortar, formar el pliegue. Esto en doblez de tela. Recuerden, tres de aquí seguidas es doblez de tela. Ahora sí, recortaremos. Corto por aquí. Y ya separo el canesú de la espalda. Y este también lo pondremos, que es en esta pieza, se va a unir con el canesú del delantero y cortaremos doble, que será forrado. Aquí tenemos la espalda lista preparada y ahora vamos a coger el delantero. El delantero ya lo tiene aquí, ya habíamos visto que aquí bajamos 5 centímetros para formar lo que es el canesú. Escribir escote, hombro y sisa porque a este le vamos a separar. Lo primero que vamos a hacer es separarlo. Cortamos. Y vamos a unir con la pieza del canesú de la espalda. Aquí tenemos el canesú de la espalda. Y para eso le digo, pongan este escote porque si ustedes no ponen hombro, pueden estar pegando así, uniendo. No. Entonces, como yo tengo escrito, así que este escote, hombro, escote, hombro y sisa. Entonces, yo tengo que unir hombro con hombro. Giro. Así. No lo pongan así porque acá está el hombro. Y este es el hombro del delantero. Giro, doy la vuelta. Y ya pegaremos con cinta. ¿Vale? Así nos queda. Y sacaremos esto en doblez de tela. Esta pieza en doblez de tela, doble forrado. Este sería por un lado el canesú. Ahora, ya nos quedamos aquí con el delantero. Para cerrar la pinza, esta pinza va a desaparecer y le vamos a trasladar al escote. Como lo teníamos en la pizarra. Recuerden que el IVA va de aquí, uno y dos centímetros. Un pliegue en el centro y otro pliegue a los dos centímetros. Vamos a formar la línea al centro del escote y a dos centímetros del escote. Listo. Vamos a pasar ahora ya. Cerraremos esta. Esta, recuerden que esta estaba, no íbamos ni a coser ni nada. Esta se elimina. Cojo, voy a hacer, vamos a cerrar la pinza. Y cuando yo voy a cerrar, a desaparecer la pinza, porque esta desaparece, la pinza de busto, le pegamos. Cuando va a desaparecer, pegamos, ¿no? Pongo todo pegamento desde la punta porque desaparece esta pinza. Cojo la de abajo como hemos doblado, cojo aquí para que nos facilite. Esto es papel y se deja, es manejable, hago así. Y ya lo doblo aquí. Ya lo están viendo. Si sobrara aquí un poquito, nada, igual, cojo la regla, igual y corto. Aquí le sobra, a veces se desiguala. Sobra y le quito esa punta. Ya está. Siempre recuerden comparar, si al cerrar esta, comparo con la espalda. Aquí con la espalda, comparamos cintura con cintura, a ver si nos da. Ahí está, nos da lo mismo. Ya tengo esta aquí y ahora vamos a cortar, a recortar por aquí, con las dos líneas, para que este volumen que acaba de dar al cerrar, ya lo estamos viendo el volumen del busto, esta pinza lo vamos a trasladar. Y otro corte, sin llegar a, esta pieza es importante, no lo pierdan ni sin llegar a cortar hasta abajo. Ahí, que se quede pegado. Así, ¿vale? Ahora, ya lo están viendo que ya lo hemos aplanado y se ha dividido para uno y para dos. Como eran dos pliegues, digo, para uno y para dos. Cojo papel de otro color, vamos a pegar, a coger, giro esto para poner pegamento. Vamos a poner pegamento. Y vamos a poner en este papel. Aquí pongo a la esquina. Cierro aquí, aquí, así. Y ahora este, tiene que quedar a la mitad, que quede lo mismo aquí a un lado y lo mismo al otro lado. ¿Cuánto, digo, cierro, hago esto así, para saber cuánto tengo que? Me ha quedado, esto me ha quedado nueve centímetros. Tengo que repartir entonces que me quede cuatro y medio, cuatro y medio. Pues pongo aquí cuatro y medio, aquí debo cuatro y medio. Y ya, así. Y aquí me debe quedar cuatro y medio. Cuatro y medio. Ya lo he repartido igual. Lo tenemos así. Ahora, voy a cortar esto para que lo vean yo. Ya, ahora lo que haría, vamos a quitar esto. Ahora, yo cierro uno. Y recuerden que estaba mirándose hacia el centro. Los pliegues eran besados hacia el centro. Cierro uno. Y cierro dos. Ya lo tengo aquí dos. Esto no hace falta coser, esto queda el volumen aquí. Aquí es lo que queda el volumen. Entonces, se cortaría por aquí. Pero ya no nos quedaría el modelo de la verde. Este sería otro modelo que ahora les enseño, que tengo hecho en papel, para que lo vean. Que también queda muy bonito en este. Este va, quedarían los dos pliegues inclinados hacia el busto. Entonces, no es ese modelo el que estamos nosotros haciendo. Vamos a hacer de la diferente bandera. Esos iban hacia abajo. Van dos pliegues besados y en línea recta hacia abajo. Para hacer eso, pues nada más que tengo que hacer. Como mi pliegue, como esto. Tengo aquí lo que me sobra, digo, ¿cuánto? Es cuatro y medio. Vale, pues de esos cuatro y medio hasta aquí, señalo cuatro y medio. Aquí tengo dos de espacio y cuatro y medio que me sobra. Eso vamos a bajar en línea recta. Vamos a bajar aquí, cuatro y medio, hasta abajo. Cuatro y medio, unimos con línea recta. Esto es, ya lo veremos claramente acercándonos para que lo vean. A los dos centímetros también tengo que poner aquí dos. Recuerden que dejamos aquí dos. Dos, unimos en línea recta. Que ese es el ancho del pliegue. Y aquí me sobra cuatro. Ah, cuatro y medio. Pongo aquí cuatro y medio. Cuatro y medio. Y unimos. Ahora, una cosita. Aquí has quedado cuatro y medio. ¿Por qué? Porque esta pinza, este busto, es talla grande. Era nueve centímetros de bajada. En la pila lo estamos viendo aquí. Que esto tiene cuatro y medio. Cuatro y medio son nueve centímetros. Pero ustedes, de acuerdo a lo que yo tenga ya bajado la pinza de busto, si tengo seis, siete o tres centímetros, si aquí yo tuviera una pinza pequeña de tres centímetros, no se me va a abrir esta cantidad. Ya se me abrirá un y medio, un y medio. O sea, lo que cierre el valor de la pinza de aquí, se me va a abrir acá. Así que no piensen, a todo mundo no le queda cuatro y medio, cuatro y medio. Mientras más volumen, más busto grande, más se nos abre. Más pliegue vamos a necesitar porque más volumen necesita aquí. A menos ancho de pinza, menos se nos va a abrir. Así que no, cuando ustedes hagan, ustedes lo van a estar haciendo con sus medidas, con las medidas de sus clientes. Entonces, no tiene que quedar cuatro y medio, cuatro y medio, sino lo que les dé. Cierro esta pinza, corto, corto y lo que se me abra, reparto para dos. Ojo, eso tienen que ser muy importante. No se confundan o piensen que está mal, ¿vale? Ese detalle importante. Ahora, ya tengo aquí lo que se me ha abierto cuatro y medio, dos y cuatro y medio. Le he hecho una raya hacia abajo, recta, y ahora vamos a doblar esta, esta línea, la primera, de los cuatro y medio. Doblaremos, vamos a coger así, y doblo hacia adentro, los cuatro y medio. Doblo en línea recta. Para que lo vean aquí, así se quedaría. Ahora, esto voy a doblar hacia otra vez, a la mitad. Esto sería, o sea, nosotros cortamos en la tela así plano. Y señalaríamos, piquete, señalaríamos por dónde vamos a doblar. Yo ahora les voy a hacer en el papel para que ustedes se den cuenta y les sepan cómo doblar y que queden los pliegues. Doblo el primero a cuatro y medio, luego cojo otra vez por la mitad. Me quedaría a dos centímetros y con dos milímetros, pero ya vamos a dos centímetros. Doblo aquí, ya tendría el primer pliegue. Como esto estará cortado en doblez de tela, esto aquí cortaremos en doblez de tela. Entonces estará el otro, entonces doblo esto y ya tengo un pliegue besado al otro. Aquí con el otro ya se está besando. Aquí tengo uno y ahora vamos a doblar esta del final, esta, los cuatro y medio aquí. Otra vez vamos a doblar por la mitad. Ojo, doy la vuelta y doblo. Pues con paciencia y pensando lo que estamos haciendo. Ya tengo doblado, doblado y ahora vuelvo a poner aquí. Esta última es la que he doblado, la recta. Y ahora esta voy a doblarle justo hasta los dos centímetros, justo hasta aquí, este espacio. Entonces doblo hasta la rayita esta y ya está. Así deberíamos planchar en la tela. Esto es para la tela, no para el patrón lo cortan plano. Esto es para el planchado en la tela, en la confección. Si no, yo les estoy indicando aquí en el patrón cómo debería quedar. Ve qué bonito aquí ya me queda. Y ahora le vemos en la blusa. Vamos a corregir el escote aquí. Y una vez que tengo hecho esto, yo corrijo para quitar el escote. Cuando hago yo esto, se me sube. Y ustedes ven aquí que está el final del escote, esto. Aquí. Y al abrir, este ya ha subido para arriba. Este también está subiendo. Nada, ¿qué hago? Cierro y ya rectifico. Quiero bajarle un poquito más. Vamos a bajarle a redondear un poquito más. Quito las puntas. Y corto. Elimino el sobrante. Ahí está el escote y quedaría así. Así quedaría para hacer. Y ahora ya en la tela, para que ustedes lo vean aquí esto, que cuando nosotros cosemos, doblo, doblo y solo se va a coser aquí en el escote. Y esto quedará el volumen, ¿no? Como aquí lo estamos viendo aquí la blusa. Mirad, aquí lo verán mejor. A ver si se interpreta mejor. He doblado aquí los dos centímetros acá. Otros. Dejamos el espacio esta. Y otra vez. Son dos del lado de la cuarta. Besado más los otros dos del otro lado. Ya lo estamos viendo. Entonces aquí se ha cosido. Esto es el escote. Y esto como queda suelto, aquí está el volumen del busto. De la pinza que hemos cerrado aquí. La pinza del costado que cerramos está desaparecido, pero se ha trasladado acá. Entonces cuando uno se pone, ya lo ven, como esto queda sueltecito. Y no se ha aumentado nada. Tiene la misma medida de ancho. Y la misma medida. Esto es importante hacer. Entonces cuando nosotros confeccionamos, solo planchamos ni siquiera hasta abajo. Para entregarla, para entregarla, esto sí, yo les doy un consejo. Que invaden a mano esto en la confección. Lo invanamos. Le doy un buen planchado a vapor. Y ya lo que queda bien bonito es este, bien fijo. Ya esto como es así, se abre. Ya esto se pierde. Ya ni siquiera se plancha. Ni siquiera ya esto. Pero este sí queda aquí en el escote. Porque está cosido por dentro del forro. Ya lo están viendo. Eso es de confección. Ustedes ya lo saben. Yo ahora mismo les estoy enseñando el patrón. El patrón está aquí. Limpio. Así tienen que cortar en doblez de tela. Solo lo único es saber planchar. Saber hacer la forma de aquí. Aquí de los dos pliegues mirándose al centro. Un pliegue besado se llama este. Entonces ahora lo vemos en el maniquí. Y ya para terminar esta transformación de esta blusa con dos pliegues besados en el centro. Como pueden ver ya hemos visto cómo hacer el patrón. Cómo hacer la transformación. Y ahora yo les tengo aquí para que vean que de un mismo patrón podemos sacar dos modelos diferentes. Este patrón ya lo vieron que sí o sí había que cerrar la pinza de aquí para mandar al escote. Si yo hiciera esto. Aquí hemos dividido en dos porque son dos pliegues besados en el centro. Besados pliegues mirándose al centro. Y si yo dejara así tal cual como está esto. Cierro, cierro. Quedaría como este modelo que lo estamos viendo. Ya lo veo en el centro. Uno, un pliegue y dos pliegues. Y ya lo estamos viendo el volumen que tiene del busto. Que al cerrar la pinza del costado nos quedaba el mismo volumen. Esto como es papel lo están viendo así en forma como se dice recta. Pero si esto fuera tela esto caería y aquí está el volumen del busto. Como este busto es grande lo estamos viendo bien. Que es un busto de talla grande y ya el escote queda aquí. Solo irá cosido el escote y esto suelto. No va a ir cosido, queda suelto. Este sería un modelo del mismo que hemos hecho la transformación. Ahora, el modelo que nosotros estábamos aprendiendo y que tenemos de imagen es este modelo verde. Que ya lo están viendo que este no está inclinado hacia el busto. Está recto hacia abajo. Ya lo ven que les indiqué esto de aquí. Esto es cerrar el pliegue hacia adentro. Cerramos. Este otro pliegue cerramos hacia adentro en línea recta hasta abajo. Y ya cuando nosotros confeccionamos. Esto es en la confección. El patrón ya está listo. En la confección cojo, plancho bien o hilvano para que esto me quede recto. Y ya lo están viendo todo esto recto, bien planchado. En la primera se entrega bien planchadito. Ya después con los lavados esto se pierde. Y esto queda aquí bien asentado con el escote. Ya lo ven aquí. Son dos pliegues besados y otros aquí al lado. Y al quedar esto suelto ya aquí queda el volumen del busto. Igual que la pinza se ha trasladado. Cerrado esta pinza y se pasó acá. Y así ya lo están viendo. ¿Vale? Entonces con estos detalles ya los vamos a ir viendo paso a paso. Cómo nosotros transformamos, eliminamos la pinza de busto. Por eso digo no se preocupen si tienen una pinza grande. Porque cuando hay busto grande aquí es la pinza del costado. Y casi nunca se deja la pinza del costado en un busto grande. Siempre vamos a trasladar a otro sitio para dar y que no quede la pinza cosida solo en el costado. Mandaremos a otro lado y se eliminará la pinza dando frunces. Como por ejemplo en el modelo anterior que ustedes vieron de la clase anterior. El modelo de la blusa roja que era del mismo estilo. Pero con el canesú aquí en el hombro. Y esto le cerramos pinza de busto y le mandamos aquí en forma de rizo al hombro. Y este en cambio lo estamos mandando al centro del escote. Son el mismo modelo. Son la misma línea en tela fina con caída. Para que le dé ese volumen y esa bonita caída que tiene. Y ya la manga, pues la manga, una manguita normal. Ya lo ven, no es nada una manga base con eso. Por eso yo siempre les digo, partiendo de los patrones bases, aprendiendo un buen sistema. Aprender los patrones bases ya nosotros copiaremos y empezamos a hacer las transformaciones. Y lo importante es ir entendiendo cómo hacer esa transformación. Cómo dar forma a ese diseño, a ese modelo. Ustedes ya saben que nosotros ya estamos, ustedes quieren adquirir el libro de los cinco patrones bases. Pueden entrar a la página web, a tienda. Ahí está el libro, tanto un formato PDF para la gente que digamos de forma, que se puedan descargar PDF fuera de España. Y para España, si quieren el libro personalmente que le llegue a sus domicilios, lo tenemos, pero eso solo en España. Para otros países de momento tenemos solo el formato PDF. Cualquier cosa, cualquier consulta, no duden en escribirnos al WhatsApp que ahí les estaremos contestando. Así que nada, sin más, agradeciéndoles también por el apoyo, por el interés. Yo quiero eso, quiero que aprendan ustedes pasito a pasito, poco a poco. No quiero que, porque muchos me están pidiendo que ya les haga abrigo, que les haga un vestido de quinceañera, que les enseñe a hacer muchas cosas. Las chaquetas, yo de momento poquito a poco quiero irles enseñando y que vayan creciendo y aprendiendo. Sin agobio, sin, porque si yo les pongo y les hago algo, algo difícil, un corsé, de esto no me van a entender. Porque ya les digo, yo tengo experiencia porque vivo y paso con mis alumnos. Cuando ellas quieren hacerse algo de fiesta, les digo, si es para la ocasión, vale, te acompaño, pero tú no vas a aprender. Pero, pero si queremos aprender, tengo que empezar poco a poco entendiendo, partiendo de lo a base, luego las primeras transformaciones, ya les hemos hecho del chaleco, les hemos ido poco a poco enseñando. Así que por eso les digo, si ustedes quieren seguir aprendiendo este sistema, yo les hago de la mejor manera entendible para que ustedes lo entiendan. Yo sé que no es tan fácil hasta cogerlo, hasta entender. Una vez que ya lo han entendido, está comprobado que lo que entienden y van a avanzar y van a avanzar solas. Así que sin más, les agradezco por todo, por todos esos mensajes, ese cariño recibido. Yo también les, les agradezco y también les quiero pedir que compartan con más gente, con sus amistades, gente que le guste la costura, para que sigan aprendiendo y avanzando con nosotros. Así que nos vemos en una siguiente clase y me despido. Adiós.